Barrio Azul, calle Los Olivos y Malvinas, como pueden ver la ruta 131 Diamante, una parte bien periférica de la ciudad, que podemos ver ya con obras hemos llegado no solo de cordón cuneta, badenes, sino que también la colocación de este ripio que tanta solución nos ha traído para combatir la brosa. ¿Cuántos metros de cordón cuneta vemos que es, bueno, gran parte del barrio acá? Sí, acá vamos a ser mil metros. La verdad que es importante la intervención del municipio en el Barrio Azul y lo necesitaba porque son dos calles, principalmente Malvinas, con mucha, pero mucha pendiente que provoca mucha erosión en las cunetas y era intransitable a veces en día de lluvia. Ahora con esto recorre bien, queda ordenada, en prolija, en belleza. Los vecinos pueden trabajar su frente, cortar el pasto, digo, las vereditas, los accesos a las cocheras. No hemos dado cuenta de cuánto, que por ahí no es en la mitad del precio del asfalto, pero resuelve muchísimo y ordena. Así que vamos a seguir insistiendo con mucho cordón cuneta. ¿Estas obras con fondos nacionales, provinciales o de un municipio? Esto es con fondos nacionales del más cerca, que nosotros hacemos la erogación y después tratamos de recuperarlo lo antes posible, lo certificamos y, bueno, nos van pagando. Claro. Hemos visto la calle Sarmiento, también hemos pasado por enfrente de la escuela 60, bueno, esta obra importantísima por allí que también une otro barrio a las distintas arterias de la ciudad. Sí, la verdad que era una decisión difícil porque es económicamente muy cara, pero, bueno, nos jugamos, como se dice vulgarmente, y la hicimos y la verdad que no me arrepiento, estoy más que feliz porque resuelve muchas cosas. Resuelve la utilización de una red de desagüe pluvial que teníamos abajo, que no podíamos usar porque la brosa se metía por las bocas de tormenta y tapa aguas abajo el canal. Ahora con el asfalto va a ser autolimpiante, la misma lluvia va a proceder a limpiar aguas abajo el volumen ese que se utiliza. Bueno, estéticamente todos sabemos lo que resuelve y ni hablar la conexión con la escuela. Garantía para que podamos... Estamos pensando, vamos a ver cómo se comportan los usuarios, si no es necesario poner lomo de burro. A mí no me gustan los lomos de burro, pero muchas veces me instan de tan mal que conducen algunos, porque encima, por algunos, tenemos que pagar el pato muchos del lomo de burro. Ojalá nos comportemos bien, con velocidades moderadas, así los chicos también pueden ir garantizados seguros a la escuela. Para lo que resta de su gestión, se va a continuar trabajando con cordón cuneta, pero principalmente en asfalto. ¿Cuántos metros estiman usted o cuántas calles más podría tener Crespo? Nosotros queremos llegar a las 100 cuadras sin tomar crédito, en 4 años. Todo un récord. ¿Esto por consorcio? No, no, no. De distintas maneras. Como verás, esta calle Sarmiento, que estamos haciendo 4 cuadras, o 5, depende de cómo se las cuente, es por una decisión política de llevarla adelante. Como esa, muchísimas. Pero también con los vecinos, que hemos logrado construir confianza, ellos ven que cuando pagan las cuotas y llegan al 50%, nosotros rápidamente tratamos de hacerlas. Y eso, bueno, lo capitalizamos en el sentido de que más vecinos acompañan armando consorcios. Y también es cierto que es una oportunidad, porque las cuotas son, digamos, accesibles, el precio de la obra está subsidiado y con solo pagar el 50%, el municipio se hace cargo del otro 50% y hace la obra. Se hace cargo, digo, en el momento para ejecutar la obra, solo le queda la deuda del 50% restante. Me parece que es un sistema bastante eficiente. Estaba viendo que en Paraná salen 520.000 pesos las cuadras. Ahora en este programa de 100 cuadras que largaron, nosotros por poco más de 400.000 pesos las estamos haciendo. Y creo que le cobramos menos a los vecinos. La verdad que tengo que ver, no sé en cuánto está el número ahora, porque va variando con el precio del hormigón. Pero la escuadra de pavimento está subsidiada en buena parte, porque nunca ponemos en el costo cuando hay que bajar cañería de cloaca, cuando hay que bajar cañería de agua, conexiones, ni hablar si hay que hacer una obra de desagüe pluvial, los badenes en distintos lugares, las bocas calle. Las bocas de tormenta, si hubiera que hacer. Bueno, todas estas cosas no las incluimos en los precios, que si llamaríamos una empresa, obvio que no la cobra. Ariel, 100 cuadras de arreglos en la ciudad, de asfalto, de botón puneta, sin endeudar a una gestión siguiente, puede ser. Sí, nos llegó el informe con mucha satisfacción. Les cuento que hemos concluido la deuda vieja ancestral de las 100 cuadras. Ah, ya sería. Hemos honrado la deuda a los crespenses. Esto quiero transferírselo, comunicárselo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que sepan que hemos cancelado aquella vieja deuda de las 100 cuadras y nosotros no pudimos tener acceso a un financiamiento, no pudimos tener acceso a una deuda para poder seguir haciendo más cuadras. Lo tuvimos que hacer pagando la deuda y tratando de ahorrar a la vez. Y la verdad que el peronismo pagó muchísimo de esa deuda. Yo creo que el 80% de esa deuda la pagó el peronismo. Y nada, con una decisión política de honrar las deudas. Recién hablábamos, Intendente, de cómo crece la ciudad de Crespo. ¿Cómo se hace para estar presente en todos los barrios? Porque todos los vecinos reclaman lo suyo, sus obras, el corte de pasto. Nosotros nos esforzamos para... Primero, yo estoy presente, viajo, recorro la ciudad, digo, permanentemente, y tomo contacto con ellos y tomo los reclamos, las medidas. Después conozco la ciudad como la palma de mi mano, de tantos años de ser Secretario de Obras Públicas, ahora Intendente. Así que sé de las demandas, sé de las necesidades. En la parte más periférica comienza con el pedido de brosa, que puedan salir los días lluvia. Y así se va dando una cadena de pedidos. Después de la brosa, quieren el ripio. Después del ripio, el cordón cuneta. Después del cordón cuneta, la asfalto. Después del asfalto, la iluminación. Y en esa línea vamos para afuera. Pero yo trato siempre de no olvidarme de la parte que ya, de la infraestructura que tenemos. Por eso es que cambiamos mucha red de cloaca de la vieja y la restauramos a nueva. También hemos repavimentado la vía aeróbica, que estaba bastante deteriorada. Hemos actualizado nuestra plaza con iluminación y demás. Hemos repavimentado, como verán, todo el centro. Hemos reconvertido lumínicamente el centro. No solo San Martín, con inducción magnética, que es la iluminación de última generación. Es superior la tecnología a la de LED. Sino que también hemos reconvertido Urquiza, Rocamora. Bueno, todas las calles del microcentro para afuera vamos iluminando. Ahora podrán ver en Calle de los Constituyentes. Estamos llegando a distintos lugares y vamos a seguir en esa línea. Obvio no podemos iluminar rápidamente toda la ciudad. Estamos presentando un proyecto de reconversión para toda la ciudad, para ahorro energético. Pero recién estamos en los primeros pasos, así que lo vamos a presentar en la Secretaría de Energía de la Nación. Y así, o sea, llegando a todos los barrios con algo, con una vereda, con estaciones elevadoras, con servicios de alcantarillado, por ejemplo, Progreso Crespense. Digo, nombrando las distintas obras en todos lados. Ahora estamos ya para lanzar, para comenzar ya el programa de los playones deportivos en los barrios. Vamos a hacer cinco y si puedo conseguir unos recursos más de la Secretaría de Hacienda, voy a hacer seis en distintos barrios. Yo, bueno, después se los voy a comentar más precisamente, pero consiste en un espacio de hormigón, de media cancha de basque con un aro, que va a tener bancos con mesitas, plantas. Y obviamente ahí van a poder, las calles, los vecinos, los chicos que no tienen pavimento, tener un lugar para ir con los rollers, con la bicicleta, para jugar al básquet, para tener un lugar, para rayar el piso con los ladrillos, como hacíamos nosotros en distintos barrios que no tienen pavimento. ¿Están tenidos esos barrios? Sí, en Loma Linda, uno, en Loma Linda, en Ferrocarril otro, en Loma Hermosa 2, frente a la planta reciclado, en Las Rosas 2, y estoy viendo si quiero hacer el de Las Rosas 1 también, y creo que me falta uno, que ahora no me acuerdo, pero esos son en principio... Ah, esos son seis, bueno, en principio esos seis, quisiera hacer más, y voy a ver, porque lo quiero hacer con los vecinos, que ellos me ayuden con el proyecto, que me ayuden con la construcción, digo con la construcción, hacer una vereda, a plantar un árbol, a mantener, a cuidar el parque, que lo construyamos juntos, para que ellos también lo tomen como propio, lo valoren, y eso creo que me va a dar también continuidad para que ese lugar tenga vida, que nada sirve, que tengamos el espacio deportivo y nadie lo use. Entonces con los papás incluidos, vamos a tener la garantía de que eso se use. Y la señora podrá verlo de sala a la puerta de la casa, y mira, ya están los chicos en el parque, que es ese espacio verde que dejan los loteos. Creo que puede ser exitoso, inclusive va a ser ya, estamos trabajando con los clubes, ellos van a poner profesores de educación física, o entrenadores de básquet, por ejemplo, que van a dar algunas clases. Bueno, estamos armándolo, pero ya cuando lo inauguremos, cuando empecemos a trabajar, vamos a verlo más específicamente.